La movida de Mónica, hoy se dice de gala para recibir a Antonio Carmona y a Adriana Lucía. Tremendo éxito que nos traen, que suena el bravísimo muchachos, para nuestro público. ¿Cómo están? Bienvenidos. Tremendo público. Tremendo, tremendo, impresionante. Hola Ari. Hola Mónica, es feliz de estar aquí contigo y bueno y con Antonio. Claro, porque tenemos muy buenas noticias. Tal vez ustedes ya han escuchado en la radio una canción muy linda Con mucho sentimiento que conocimos inicialmente en la voz de Adriana Lucía Pero ahora con una excelente compañía La canción se llama Cedro Pero yo quiero saber ustedes dónde se encontraron en el camino Y cómo se les ocurrió que podrían juntarse para esta canción Antonio Nos encontramos en Córdoba Nos encontramos en Miami Iba pasando por Lorica, sí, por la... Yo creo que fue en Granada, en Granada, en mi tierra Él venía en un planchón así, yo lo vi Yo venía en una balsa No, 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 fue en Miami directamente Ella venía presentando el documental Nos quedamos todos abogados viendo lo que había hecho Que es capaz de producir, de escribir Y de escribir estas canciones maravillosas Y bueno... ¿Tú estabas viéndola en un show? No, fue como en Key Biscayne, en una casa Pero montaron un escenario, montaron unas pantallas Había gente allí, amigos, músicos, gente de personalidad de allí de Miami Y de repente, pues tuvimos el regalo de poder disfrutarla en directo Y allí nos quedamos boquiabiertos Los que fuimos todos los españoles Yo podría hacer algo con Adriana Me han dicho que tú cantas Así que para la próxima puede ser un trío ¿Sabes? En vez de un dúo puede ser un trío Podría ser un trío, claro Está mal Adri, y entonces... Me gusta, ¿eh? Con dos mujeres ¿Cómo se consolida el hecho de la canción? Y elegir que fuera esta canción, Cedro Mira, yo nunca había hecho un dueto ¿Nunca? 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 La primera vez Y estábamos en esta reunión que él dice Yo le estaba contando La primera vez que yo vi a Antonio Fue cuando a mí me nominaron a los Grammys En esos premios Él cerró esos Grammys cantando ahí Entonces yo obviamente pues lo admiro Lo respeto de Ketama Y su carrera como solista Y de pronto llegamos a esta reunión Y ahí está entre el público Antonio Carmona Y yo voy a cantar Entonces... Y es increíble la conexión que hubo Fue amor a primera vista Y luego nos pareció fascinante Poder hacer algo por la similitud que había Digamos él ha hecho un trabajo con el flamenco De sacarlo de esa localía Y volverlo un poco más universal Y de alguna manera es como el trabajo Que hemos venido haciendo con el porro Y como toda esa similitud que había Dije, no, maravilloso poderlo hacer Lo invitamos Le encantó la idea Fue Cedro la elegida Y lo hicimos Acaban de hacer el video Adri Contemos detalles de esta grabación Lindo Fue hermoso porque Fue muy fuerte Porque nos habíamos visto antes una vez Pero así Y llegar a hacer el video Claro Y con besos y todo ¿Cómo fue Antonio? Pareja muy bien casada Yo con niñas llamo mayores Ya no estamos llamando a esas cosas Pero sí hubo mucho respeto Mucho cariño Mucha concordancia con lo que nos pasa Mucha química Mucha química Y se junta la música también La música tuya La música española Y crean esta canción Que de verdad nos ha gustado mucho ¿La inspiración salió de dónde Adri? Para escribir Yo estaba ya en el carito Pasando un momento no tan bueno Ahí en mi vida sentimental Y tenía un dolor de alma De verdad Es un dolor A uno le duele No sabe dónde Y el alma duele por todos lados Pero también tú sabes Que yo creo que todos Se sanan cantando De verdad Creo que uno saca los dolores Y duelen menos Y yo vi que estaban cortando Un palo Estaban cortándolo Y yo sentía que me martillaba a mí Y no sé Y le pregunté a mi papá Si ese árbol era duro Y me dijo No, no, no Son mangos Son blanditos Duro el cedro Y yo relacioné eso Con el corazón A veces tan duro Tan impenetrable Pero también pensé Que después de componer la canción Uno pasa todos esos dolores Y uno se queda fuerte también Y bien erguido Y fuerte como el cedro De ahí nació Y tú pensaste Me duele el alma No, la primera parte Que compuse fue Y te ha cambiado el corazón Te lo has cambiado Ahora es de cedro Hecho de cedro Que es palo Pues de mis besos Se ha olvidado Una cantadora Una cantadora de flamenco Y de polvo Yo pienso que ella tenía un escalón En su carrera al hacer este tema Y yo igual Me he enriquecido mucho Y me voy con muchas cosas dentro ahí Y me voy con muy contento de haber estado Con un artista así Que es de raíz también como yo Claro Y tú vas para España también Sí, tenemos muchos, muchos planes Ahora nos vamos a encontrar en Miami Para escribir Va a ser muy lindo Poder escribir juntos Bueno, casi los quiero escuchar a los dos con cedro Un pedacito de cedro para todos los televidentes De la movida de Mónica Hoy domingo con invitados de lujo Adriana Lucía y Antonio Carmona ¿Cómo suena esto? Le dice Niño Hoy mi pena canto Pa' ver si mi llanto Puedo consolar Niño De los labios rojos En tus lindos ojos Me quiero quedar ¡Bienísimo! Para Adriana Lucía y Antonio Carmona Muchas gracias Y al público ¡El público! ¡El público! ¡El público! ¡Me quiero quedar!